¡Hola! Hoy les voy a mostrar como hacer pan amasado. Los ingredientes son 2 tazas de agua, 3 tazas de harina, un sobre de levadura, una cucharadita de azúcar, 3 partos de taza de mantequilla y una cuchara de sal. Ponemos el azúcar, un poco de harina y la levadura. Lo mezclamos y le agregamos agua. Y mezclamos. Una vez que le agregamos al agua y mezclamos, la dejamos reposar un ratito. El agua siempre tiene que estar tibia. Ahora en la batierra ponemos 3 tapas de harina. A la harina la hacemos un huequito y ponemos nuestra cuchara de sal. Cuando la levadura esté lista se va a poner así. Ahora con la harina y la sal empezamos a revolver un poquitito. Ahora ponemos toda la levadura en el centro. Empezamos a revolver y le vamos agregando de a poco la mantequilla y el agua. A veces la masa necesita más agua o menos agua, entonces hay que ir viendo. La mía así está lista, yo cuento un poquito menos de agua. Y ahora amasamos por 10 minutos. Cuando ya hayan pasado los 10 minutos, las sacamos y las dejamos reposar por una hora. La masa tiene que quedar algo así. Ponen papel film y un trapito para mantener la tibia. Así tiene que quedar la masa después de una hora. Vamos sacando los pedacitos y haciendo la punta y nomás voy a dar con una fuente y un poco de mantequilla. Cuando ya son listos, los dejamos de jugar tapados 15 minutos más. Pasaron los 15 minutos, ahora lo pinchamos así y van al horno hasta que esté dorado. Ya lo saqué del horno y estuvo 30 minutos. ¡Felices fiestas! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Gracias.